Los médicos y casas de salud públicas están bajo amenaza de las organizaciones criminales. La situación se agravó con los asesinatos de la directora administrativa del hospital Teodoro Maldonado Carbo de Lies en Guayaquil y del administrador del hospital Delfina Torres en Esmeraldas, ambos funcionarios agribiados la semana pasada. Por eso la Federación Médica Ecuatoriana pidió declarar la emergencia en el sistema de salud. A perfeccionar la seguridad de nuestras unidades hospitalarias, de nuestras unidades de salud. El anuncio lo hicieron en la casa legislativa en el puerto principal, ante miembros de las comisiones de salud y seguridad de la Asamblea Nacional. El gerente del hospital del Guasmo, que está ubicado en uno de los sectores más conflictivos, explicó la peligrosidad a la que se enfrentan. Estamos ante una alta demanda de pacientes, producto de una degeneración de una sociedad. Por eso el Ministerio de Salud, desde diciembre registró el incremento de la violencia en hospitales. Desde que entró en vigencia el Código Plata en su modo de prueba, hasta el día de hoy, estamos, este momento, en 190 activaciones. En la reunión estuvo el expresidente Alfredo Palacio, quien hizo observaciones. La policía recibió las recomendaciones y el comandante Zonal sostuvo que están en constante monitoreo por las alertas que en su mayoría ocurren en Guayaquil. En esa reunión no acordaron una solución definitiva.